Una persona detenida, audio de ABC Cardinal, vayamos hasta la radio la primera mañana, la información entonces sobre la detención de una persona aparentemente vinculada en este caso de secuestro exprés en zona del departamento de Concepción, vayamos al audio. Pero ¿quién fue el secuestrado finalmente? El secuestrado fue el dueño, creo que es el de la familia Sivas, el apellido del autor. ¿No es que fue el capataz como indicó la primera información? No, el capataz fue el primer retenido. El capataz fue el primer retenido. ¿Que era cómplice? ¿Otro capataz? Claro, el capataz de la estancia del dueño, o sea... Niños, para poner en el mapa nomás, para clarificar bien la cosa. Hay dos estancias, una a la otra. El capataz de la estancia vecina es el autor moral. Y el capataz de la estancia del secuestrado... Fue el primer retenido. Fue el primer retenido, ya. Sí, señor. Estamos en duplex con ABC TV, comisario Cardoso, para la actualización. ¿Nos puede dar la identidad de la persona detenida, quién sería logística, parte del equipo de logística de este grupo que perpetró un secuestro ayer en el norte? Sí, la persona se llama Mario Núñez Cuevas, es un ciudadano paraguayo mayor de edad de 33 años, y está ya con una orden de captura de parte de la fiscalía del doctor Carlos Magno Alvarenga, ya por el informe y el análisis técnico que los analistas del departamento de secuestro remitieron a esa unidad fiscal solicitando la captura. Bien. ¿Y el parentesco es entre quiénes? El capturado hoy día y los autores materiales. Ah, ya son todos familias. Son las familias, claro. ¿Se pagó rescate, comisario? Según lo manifestado en la fiscalía, se pagó 50 millones de guaraníes. ¿Que originalmente pidieron 300 millones? Así mismo, así mismo, 300, perdón. ¿Y qué se sabe de los otros dos que integran esta banda? Estamos trabajando para ubicarlos en este momento. La información era que, como ellos trabajaban en la estancia del hoy capturado, eran funcionarios de esta persona. Iban a estar anoche, pero por razones todavía desconocidas el capturado dio aviso a que no vayan a dormir el día de ayer. Cuando entramos no pudimos encontrar, pero tenemos pistas muy importantes sobre estas personas y vamos a trabajar en el transcurso del día. Creo que en las 24.48 horas, si no vamos, ya con ellos vamos a revelar los datos para que la ciudadanía también nos pueda ayudar a poder capturar. Comisario, si tuviéramos que hacer una ubicación mental en el departamento de Concepción, ¿en dónde queda el establecimiento donde se produjo el hecho? Queda en línea recta, o sea, de Concepción a 40 kilómetros más o menos antes de llegar a Concepción, a la mano derecha se entra en la zona de Cubao Campo, totalmente asfaltado hasta el establecimiento donde ocurrió el hecho y apenas 500, 800 metros del lugar donde ocurrió el hecho procedimos a capturar a esta persona que creemos que tiene una participación directa en el hecho. Jamba, ¿y comisario? ¿Cuándo lo detuvieron? ¿Qué expresó? Estamos hablando. Al principio negó el hecho, pero bueno, ahora poco a poco va clarificando sus ideas y nos está colaborando en la investigación. ¿Él es el que había operado como logístico, comisario? Sí, señora Sala, así mismo. Dio aviso de ya llegó, ya está, vengan, ese tipo de cosas. ¿El Campana? Así mismo. ¿Y los otros dos estarían en la zona, entonces, comisario? Están en la zona, aparentemente sí. Vamos a actualizar algunas informaciones el día de hoy y vamos a ver si podemos llegar a la captura. ¿Y los otros dos ya están plenamente identificados, no? Plenamente identificados y con orden de captura. Ya, bueno. Comisario, aprovechando... Aprovechando esta comunicación en otra línea de información, agradecemos ya también a nuestros compañeros Diego y Leti tomaron señal de ABC Cardinal. Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.